¡Hola! 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 ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al fútbol. Bienvenidos a La Emoción. Estamos en el Estadio Carlos V después de 91 días. El 18 de diciembre del año pasado, Flandria jugaba su último partido oficial por B nacional en este escenario. Caía con estudiantes de San Luis. Hoy recibe a Villa Dálmine y quiere seguir sumando después de sacar 4 de 6 fuera de casa ante Douglas Hay de Pergamino y Central Córdoba de Santiago del Estero. Hoy recibe al Viola de Campana y usted lo va a vivir a través de la pantalla de Pares TV y en pares tv.com.ar. Gustavo Caminos, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alejandro? Bien. La presentación de Flandria en el Carlos V es un tema pendiente. Algo que preocupó a la gente de Jauregui porque solamente ganó en una oportunidad en la B nacional en este estadio. Lleva 4 derrotas consecutivas, solamente sumó 6 puntos jugando entonces en este escenario. Y Flandria, con algunos cambios que vamos a ir detallándole, quiere y necesita volver a ganar aquí en Jauregui. La obligación, la urgencia de sumar está en todos lados, pero fundamentalmente de hacerse fuerte aquí para seguir soñando con la chance de permanecer en esta hermosa categoría que es la B nacional. Aquí aparece Villa Dálmine sobre el rectángulo de juego. Está el elenco de Campana. Una ciudad de Campana que tan buenos recuerdos le trae a Flandria. que aquí pisa el verde césped, encabezado por su capitán Leonardo Grifo. Ya está el canario ante su gente, todo de amarillo. El dueño de casa dirigido por la dupla Sergio Gómez-Fabio Orsi. Manos arriba para el recibimiento de su público. Somos Grupo Francia-Argentina. Innovación en seguridad privada. Arroba para este ven nuestro Twitter, ya se puede comunicar con nosotros. Movió Flandria, movió González. Ya están jugando el canario y el viola de Campana. La pelota peinada por De Mayo. ¿La va a manejar quién? ¿El perro? ¿Un centro arco de esos que duelen? Bien, me pregunto, será el mono de zurda. Va Flandria de arriba con cinco casacas amarillas. El centro es bueno. ¡Está! La peinaba Camacho. El rebote de Camacho. Pide el mano, no le dan. Cortó González. Melivilo. Estaba en el piso el mudorruiz todavía. Camacho. Pablo Bueno destaco bien para que vaya Melivilo. Qué bien la armó. Bueno, ya viene Melivilo. Puso sexta a Melivilo. La mete atrás. Está Logrito. ¡Está! A las manos del arquero. Bueno le entregó a las manos del arquero el mono Ortiz. Lo mira como diciendo. Era para mí. Se interpuso Pablo Bueno ante el centro de Melivilo que buscaba al mono. Lo tuvo el canario. Llegó hasta el fondo. Facu Melivilo puso la pelota hacia atrás. Le pegó el de zurda. Saca de media vuelta al tuna. Aquí Falcón. Se quejaba de un pisotón Vicente. Gaby Díaz. Ganaba Gaby Díaz. No había falta sobre él. ¡Carboni! ¿Quién va? Favali. El centro. Riveros devuelve el rebote para el modo Ruiz. Que le pegó muy mal. Giannini da la orden. En marcha. El segundo tiempo. Entre el canario y el viola. Por ahora. Solamente por ahora la historia está sin goles. Vaya Burcio. La gana Melivilo. Y sale Flandria con Melivilo que arrancó en la izquierda. Va Facundo Melivilo. Del otro lado va el Paqui. Pique. Paqui. Pique. Va Melivilo. Melivilo se la tiró. Y el Paqui va. Y el Paqui va. Y me gusta. Del otro lado lo veo a Bueno. Puede irritar. El primero Costa del centro. ¡Para Bueno! No llegó a conectar Bueno. Esa decisión de ir contra el arco al contrario. Carboni profundo para que vaya el mudo Ruiz. El mudo contra Camacho. Enganchó el mudo. ¡El mudo! Alcina. Burcio peina. Irá Carboni con Gaby Díaz. Gana Gaby Díaz. Burcio otra vez de cabeza para que vaya Carboni. Y se viene Villa Dálmine con Carboni. Del otro lado muy solo Ruiz. Carboni y el enganche. Carboni al centro para Burcio. Combinó bien Dálmine. Pelota manejada ahora por Favali. Este con Palma. Palma con Burcio. Cómo toquetea el equipo de Arguello. Se viene de Mayo al arco. De la ciudad. La mete Melivilo para el Riveros. ¡Uy, uy, 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 uy! Lo tuvo Williams Ismael. Lo tuvo el paraguayo. Jugar para el mudo Ruiz. En la izquierda el mudo. Y este centro a nadie. Altuna. Ale, Altuna. Facundo Melivilo. Le picaba Costa cerrándose de la punta al medio. Va Melivilo. Ahora sí lo ubicó al Paqui. Ahí me gusta cuando arranque Costa. La pelota de Altuna. El corte malo. Y Melivilo profundo para Costa. Estalo. Grito con el Paqui. Mano, mano. Esto vale el Paqui. ¡El Paqui! ¡El Paqui! ¡Gol! 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 De Flandria, de Flandria, de Flandria, de Costa, del Paqui Costa. Definió mano a mano. Gran habilitación de Melivilo. Y Costa no dudó. Lo ajustició para el 31 del segundo tiempo. Decir que lo gana Flandria. Lo gana por él. Lo gana por el Paqui Costa. Llegó para hacer goles. Llegó para intentar mantener a Flandria en la B nacional. Es Franco. Le dicen Paqui. Es de apellido Costa. Y dice que Flandria lo gana por 1 a 0 sobre Villa del Miner. El partícipe necesario de esta maniobra es el Facu Melivilo. Capturó una distracción del número 13. Luciano Recalde que se enredó con la pelota. Y después, claro, esto es más fácil. Si vos se las das en velocidad al Paqui Costa. Descarga al arquero. Y la pelota, ¿dónde va a terminar? En el arco. En el gol. En la red. Flandria gana. ¿Cuánto necesita de este triunfo? ¿Cuánta ilusión? ¿Cuánta descarga en la tribuna canaria? Lo gana Flandria. Y está perfecto. Qué necesario es que Costa se tire hacia el medio, ¿no? Abandone por momentos la raya. Cuidado que va Villadalmine por la igualdad. Buena pisada. Alcina la metió para Favali. Sale Grifo. Penal. Penal de Grifo sobre Favali. Lo marcó Giannini. Grifo no lo puede creer. Se va a ganar la tarjeta y será la quinta de Grifo. Se va a perder el próximo partido. Si es amarilla se pierde el próximo partido Leo Grifo. Penal para Villadalmine. Mire usted. Un minuto y medio después del gol de Costa. Penal para Dalmine. Camino. Pie a pie contra Grifo que si de algo sabe es de contener penales. Le va a dar Leo Carboni. Va Carboni. Grifo. 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 Tapó Leo Grifo. Si de algo sabe es de esto. Si de algo sabe es de penales. Grifo. Lo tapó para que ahora salga la contra de Flandria. Lo sigue ganando el Canario en 34. Lo tapó Leo Grifo. Falta. Infracción contra Fergonzi. Tiro libre de Flandria. Lo tapó Leonardo Grifo. Terminó la historia a favor del ídolo que se lleva esta ovación. Escuche. Grifo. 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 Ahí fue el prócer, ¿no? Dejó caer el cuerpo a la izquierda. Qué mal pateó el número 9. Qué mal pateó el penal del número 9, ¿no? Fue a la izquierda y con las piernas. Y nace la réplica para liquidar la historia con Melibilo. Mirá cómo corre Altuna. Tirasela a Altuna y del otro lado también Seri. Pelota para Altuna. Está el segundo. Si Altuna define bien lo grito. Altuna. Al piso. El hombre de Dálmines se jugó la ropa. Final del partido. Marca en este momento Mauro Giannini. Explotó el Carlos V con el silbato. Hay discusiones. Orsi se mete a separar. Tranquilos, muchachos. Se mete a separar Fabio Orsi. Cruzó toda la cancha. Se mete a separar a Melibilo. Flandria lo ganó. 1 a 0. Gol del Paco y Franco Costa. Los 31 de este complemento. Flandria 1. Villadalmines 0. Seguro. Pero seguro que lo viste a través de Parest B. Somos Grupo Francia Argentina. Innovación en seguridad privada. Ensordecedor el grito de la tribuna de Flandria. Voy con vos, Lisandro Bajo. Ahí pasaba Fabio Orsi saludando al Paci Costa, el autor del gol. Primero preguntarte qué sensaciones te deja esta victoria. No, tranquilidad, felicidad. Creo que esto demuestra que el grupo está unido. Que lo que necesitábamos era sacar punto local. Creo que lo demostraron en el primer punto. En el primer partido. Hacernos fuerte local. Que era una asignatura pendiente. Así que nada. Tranquilidad porque sabemos que vamos a dar pelea hasta lo último. Que solamente dependemos de nosotros. Y jugando de esta manera le vamos a hacer de igual a igual a cualquier equipo. A ver, volviste a esto me imagino. 7 puntos de los últimos 9 en juego. Sí, sí, sí. Creo que la idea era de entrada tratar de sacarlo la mayor cantidad de puntos. Para llegar más tranquilo al final. Pero bueno, esta es la idea. Sumar de cualquier forma. Sea de 3, de 1. Pero siempre tratar de sumar. Y creo que de esta manera vamos a llegar lejos. Porque el grupo está muy firme en la defensa. Y demuestra partido a partido que es lo que quiere. ¿Y cuánta confianza les da esta victoria? Y mucha, mucha. Creo que sacar 7 puntos de 9 creo que te da mucha confianza. Más de venir de 7 derrotas seguidas. Empezar de esta manera el campeonato. Creo que te da confianza. Y te da la tranquilidad que le podés hacer partido de igual a igual a cualquiera. Sea de visitante o local. Porque lo demostramos en Santiago y lo demostramos en Pergamino. Que le podemos hacer de igual a igual. Sí, Fabio Orsi. Primero preguntarte qué sensaciones le deja esta victoria. Eh, hermoso. Es un partido muy importante para nosotros. El año pasado de local nos costó un montón. Y teníamos que empezar a revertir la situación. Eh, da mucha confianza esto. 7 puntos de los últimos 9 del juego. ¿Cuál fue la victoria? Sí. Son tres partidos que se jugó en línea general bien. Que nos empataron el otro día en el momento que por ahí estaba más controlado. Y que teníamos que intentar dar vuelta a esta situación de local. Y no pudimos aprovechar porque era el mejor momento nuestro en el primer tiempo. Pero creo que fue recontra justa la victoria. La realidad es que no podemos sufrir tanto. Es una locura. Pero esto es así. Esto es Flandria y hay que seguir sufriendo. A ver, ¿no pareció afectar el viaje a Santiago? Un viaje muy largo el miércoles. Sí, afectó. Afectó. Sí, un viaje micro. Afectó un montón. Los chicos estaban muy cansados. Muy cansados. Pero tienen un amor propio muy grande por el club. Sentido de pertenencia importante. Y eso refleja un plus. Bueno, ¿y con qué ojos ven el futuro? Yo lo dije toda la semana. Nosotros para dejar a Flandria en la categoría es prácticamente salir campeón. Y es como escalar el Éveres. La montaña más grande del mundo. Si miramos la cima nos va a parecer que lo tenemos muy lejos. Entonces tenemos que mirar el próximo paso que tenemos que dar. Que es el sábado 3 y media acá contra Atlético Parana. Bueno, y por último preguntarte qué cambios notaste en la pretemporada. De 7 derrotas consecutivas a ahora 3 partidos sin perder. No, nos quedó largo el año pasado. El año pasado nos quedó largo. Nos quedó largo. Salimos campeones, mucho intenso, cambio de categoría. Pedido de adaptación, pagar un derecho de piso. Nos quedó largo el torneo y tuvimos un mes dramático. 7 partidos en un mes que fueron dramáticos. En algunos merecimos, en otros no. Pero venía bien una pausa. Dale, te mando un abrazo desde la gente de Pares TV, Alex Chafino y todas. Dale, muchas gracias a Ale, a todos los que hacen el gran laburo que habitualmente acompañan al mundo Flandre. Y les agradezco por siempre estar presentes. Dale, felicitaciones y a festejar. Gracias, nada, tranquilo. Festejan los jugadores, nosotros ya tenemos que pensar en Paraná. Gracias, nada, tranquilo.